Hola, mi nombre es Celia Álvarez, soy dueña cofundadora de un negocio cooperativo que se llama De Colores Consulting junto con otras dos socias, Lupita y Angélica. Yo soy de Guadalajara, Jalisco y soy mamá de dos jóvenes. Yo creo que este fellowship nos va a ayudar mucho a nuestro negocio porque apenas comenzamos hace un año y medio y hay muchas cosas por hacer todavía, muchas cosas por aprender y siento que con el apoyo de Prospera vamos a poder alcanzar otro nivel. Algunas de las metas que yo espero lograr con este fellowship son, primero que nada, aprender. Me encanta aprender y yo creo que necesitamos saber cómo manejar más este negocio. Un ejemplo, las finanzas. Yo soy la líder del comité de finanzas y pues hay que saber cómo manejar el dinero, ¿verdad? Cómo manejar un contrato, cómo hacer marketing para darnos a conocer y aplicar a becas, préstamos, muchas cosas. Y esto me va a llevar a mi segunda meta, que sería el crecimiento personal, ¿no? Cómo me puedo desarrollar profesionalmente, cómo puedo organizar mejor mi tiempo, cómo puedo alcanzar mis metas personales y siento que esto me va a llevar no solamente a beneficiarme yo, sino también mi familia, mis socias, mi negocio y al final del día mi comunidad. Yo me imagino a De Colores en un año con más clientes. Definitivamente el poder darnos a conocer no solamente aquí en el área de la bahía, sino en todo el país. También me gustaría que podamos tener beneficios básicos, como cualquier trabajador, ¿no? El tener tus vacaciones pagadas, tener un seguro médico, tener esos días de enfermedad o incapacidad, creo que es algo que deseamos tener. También, quizás no en un año, pero sí más adelante, el tener más socias. No solo ser nosotras tres, sino poder recibir a más mujeres. Para mí, el haber sido escogida como una fellow de Prospera es una súper oportunidad. Algo así como la oportunidad de oro, porque me siento muy afortunada. Primero, que me hayan escogido. Segunda, que estoy representando a mi negocio. Es una gran responsabilidad, pero siento que es algo muy valioso, porque nos da acceso a todos esos recursos que cualquier emprendedor quisiera tener. Y nosotros lo tenemos. Somos muy afortunadas por eso. Y también tener esas conexiones con otras organizaciones, conocer a gente tan talentosa que nos está apoyando. Y sobre todo, el saber que tienes a alguien que te está cuidando, que está detrás de ti apoyándote. Y eso para mí es lo mejor. Y eso para mí es lo mejor.